¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Manuel Meneses y no te despegues de ahí porque te va a gustar este video. Chicos, antes de empezar este video quiero darle las gracias a todos ustedes por el apoyo que me han brindado. Ya somos 180 suscriptores, ya casi 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 a los 200 y cada día vamos a ir creciendo más. Es por eso que tengo un súper detalle para ustedes. Son dos cuadernos hechos por mí de la marca Z2Store, un emprendimiento que hice hace varios meses con mi novio. Y bueno, nada, espero que les guste. Lo único que deben hacer es suscribirse al canal y comentar suscrito. Así yo sabré que ya están suscritos y bueno, nada, estarán participando. El video del día de hoy es un poco, digamos que, controversial. Esa es la palabra, controversial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre los EDS. Este video se llama los 5 tipos de EDS más tóxicos que puedes encontrar. ¿Por qué hago este video? Bueno, lo hago porque hay muchas personas que están todavía pegados en casi un nuevo año, 2020, señores. Deben dejar el pasado atrás, avanzar, conocer nuevas personas. Si aún están solteros, si tienen su pareja, como en mi caso, cuidarla, respetarla y darle mucho cariño. Si están solos, no tienen por qué estar mirando el pasado. Miren hacia el futuro. Bueno, chicos, ya para empezar este video de los 5 EDS más tóxicos que con quien te puedes topar. El primero de ellos es el EDS aferrado. Es ese EDS que te llama cuando está borracho, borracha. Ese que cuando llegas a una fiesta y se encuentran, te empieza a mirar y así tú tengas otro novio u otra novia. No le importa, te sigue fastidiando, te sigue molestando. Y no importa cuántas veces lo bloquees en las redes sociales, de Instagram, de Facebook, de Twitter, de todos lados. Siempre va a encontrar la forma de fastidiarte, molestarte y de comunicarse contigo. Y aunque lo tengas de amigo, típico de que, ay no, nos hablamos, pero no, no somos nada, pero seguimos haciendo amigos. Es el típico ex novio que así hablen de X cosas, siempre está pendiente o teniendo la oportunidad para querer regresar. Gente, o sea, dejen el pasado atrás. Esa es mi reflexión. El siguiente EDS de esta lista es el que se hace la víctima. Es ese que tú fuiste la peor persona del mundo, el que lo lastimaste, el que lo engañaste, el que lo hiciste sufrir, el que todo, siempre fue la perfecta, siempre fue el perfecto y sufrió la amarga experiencia de estar contigo y tú fuiste el malo y que le rompiste el corazón, todo. Las típicas personas que se victimizan, que todos, todos fue en su contra de que no hicieron nada, se hacen los santos, las santas. Pues no, cada quien tiene una cuota de responsabilidad. El cuarto tipo de ex es el que te roba los amigos. Es ese típico ex novio que antes de conocerse o no tenía muchos amigos, tú lo integraste en tu círculo de amistad, cayó muy bien al resto y la relación terminó. Pero es esa típica persona que a todos tus amigos les ha contado su versión, entonces ahora tú eres el malo o la mala y no sabes qué hacer y resulta un poco incómodo contar tu par, tu versión, porque ya tomaron partido por la otra persona. O si bien resulta también incómodo porque tus amigos quizás hacen reuniones y todo este tipo de cosas y terminan invitándolo y termines viendo a tu ex novia. Entonces, o ex novio, entonces abstenerte, alejarte para tratar de evitar cierto tipo de inconvenientes, de incomodidad. Primero estás tú, primero es tu bienestar y primero es tu comodidad. Si alguien te va a sentir mal, entonces debes alejarte. El siguiente ex novio es ese que tiene agnesia, ese que te escribe qué nos pasó, por qué terminamos, por qué, qué nos pasó si nuestra relación era tan bella. Ah, pero no se acuerda de que él o ella fue el que te engañó, el que te maltrató, el que te hizo sentir mal, el que... todo. Y no se acuerda de eso, claro, claro, a su conveniencia. Claro, el que tiene agnesia, el que no se puede olvidar, no sabe por qué, no se explica. Y lo más probable es que haya sido él o ella el que te haya terminado y el que te haya roto el corazón en mil pedazos. Ese es el ex, con agnesia. No caigan en mil pedazos. O sea, miren, por algo terminaron. No va a funcionar. Señores, no funciona. ¡Suscríbete a mi canal! Otro tipo de exnovio es el que borra todo el historial. El que borró el casete, como dice Maruma. De verdad, es esa persona, es ese tipo de exnovio o exnovia que tú y yo no fuimos nada, no fueron absolutamente nada. Salieron un par de veces, así hayan durado un mes, una semana, un año, lo que sea. O sea, ustedes nunca fueron nada. Se lo dice a todo el mundo, se lo dice a tus amigos, aunque no le crean. Y bueno, es este tipo de personas que borra hasta la última evidencia que tú tuviste algo con esa persona. Y bueno, no sé, quizá en lo particular a mí no me parece tan malo. Cuéntame aquí abajito qué tipo de ex te ha tocado y cuál tipo de ex eres tú. Cero toxicidad. Este 2020 deben tener una mente clara, deben comenzar súper bien el pie. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si les gustó, comenten, compartan, suscríbanse y denle like. No se olviden de eso. No se olviden del concurso de suscribirse y comentar suscrito para yo saber que están participando. Y bueno, nada, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Y que me sigan apoyando.